y qué pasa chicos bueno en esta ocasión os traigo el cómo crear una página web de el mundo de construcción la carpintería la cocina la reforma como veis es una pasada totalmente operativo con las entradas totalmente configurable y bueno como veis en cuestión de 20 minutos tenéis una web como ésta venga si queréis saber cómo se hace en muy poco tiempo aquí empieza el vídeo y 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 aquí están las herramientas necesarias para tener tu web funcionando en el primer paso lo podemos obviar porque es el vídeo que estás viendo de de formación donde paso a paso te digo cómo se van haciendo las cosas y 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 para que no nos lo llene de cosas que no nos valgan entonces en principio para optimizar mejor vamos a darle aquí a instalar y vamos a rellenar estos cosas aquí por ejemplo el nombre del sitio pues nosotros lo vamos a poner aquí tmp que le pongo yo cómo como como temporal tmp vale aquí le vamos a poner que selecciones el dominio que tiene esto porque puedes tener varios dominios apuntando a weta emperter aquí te das el dominio que tú quieres la ruta donde quieres que a donde quieres que vaya pues mira yo le voy a poner que se me instale en la carpeta que se llame cvp y directamente poco más la contraseña le vamos a decir que no la mande directamente al correo el usuario en principio ya estaría todo confirmamos que queremos que queremos sobre escribir todos los archivos que hay en el sistema que en principio no debería haber nada pero le decimos que sí y automáticamente le damos a este botón mira una vez han pasado ya a los cinco minutos te aparece esta pantalla en la cual se ven todos los pads que tienes instalados ya sea joomla o prestashop o como en nuestro caso un wordpress y sólo tendremos que darle a este botón de aquí para ver que ya se nos ha instalado en nuestra dirección que hemos acordado ya se nos ha instalado un wordpress totalmente funcional con sus entradas con todo todo a la demo que viene en un wordpress cuando lo instalas desde el principio todo esto sin tener que haber creado bases de datos conectar la base de datos a wordpress descargarte el wordpress subirlo al servidor o sea como veis el asistente de instalación es maravilloso ahora vamos a acceder al interior de wordpress para poder instalar el fin o el escaparate o el tema que nos va a dar el soporte adecuado para poder poner nuestro nuestra temática que queremos hacer en la web venga vamos allá bueno pues ya hemos instalado el wordpress como veis totalmente funcionando y ahora lo que necesitamos es cambiar este tema que viene de serie por un tema que podamos poner pues nuestro nuestro nuestra web perfecta entonces para eso os recuerdo que hemos estado en la web empezamos en miguelmar.com en miguelmar.com nos fuimos a herramientas y de herramientas hemos visto que tenemos los vídeos explicativos que son los que estáis viendo ahora luego tenemos el segundo paso nos hemos dado de alta en un hosting de alta calidad y de buena velocidad y en el tercer paso que tenemos ahora es tenemos que ir a descargar el tema o escaparate o fin que es en ford el en ford porque lo utilizo yo pues desde hace mucho tiempo utilizo este tema porque en principio es es una maravilla de tema tengo un artículo sobre ello sobre todas las características del tema que os lo puedo dejar en la descripción o aquí abajo o lo podéis ver aquí en miguelmar.com explicando el por qué pero sobre todo sobre todo porque es en castellano porque lo deja todo totalmente montado en cuestión de muy pocos minutos y es una pasada de trabajar con él venga vamos allá vamos a darle al botón de aquí nos va a llevar a embato ten forest que es donde es como una especie de supermercado brutal de temas pero yo desde hace montones de años solamente estoy trabajando con esta plantilla en hold porque me da todo lo que necesito para cualquier tipo de proyecto que tenga que montar se pueden montar muchos proyectos con un solo tema aunque cuesta 59 dólares podéis hacer todos los que queráis lo que pasa que no lo registréis simplemente pues vais montando temas 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 y los actualizáis a mano que se puede actualizar perfectamente sin ningún problema es muy sencillo solamente que darle a buitem rellenar los datos y os mandan ya la solicitud de entrada para poder descargar el tema es tan sencillo como eso vamos a adelantar o este cacho porque hay que rellenar formularios y demás y vamos a ver ya con él con el tema descargado en el ordenador venga vamos allá vamos a ver hemos descargado de ten forest lo que es el archivo plantilla en fall que lo tenemos aquí vale ya tenemos descargado vamos a ver ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro de nuestro wordpress para eso nos tenemos que lodear nos venimos al final y ponemos wp-medio admin ya estamos en el panel de entrada y ponemos nuestro nombre en este caso yo había puesto admin y la contraseña que le hubiéramos puesto antes bien ya estamos dentro del panel de wordpress este es el escritorio de wordpress vamos a ver en apariencia temas aquí vamos a ver que está activado el tema básico y estos son más temas que hay nosotros como nos hemos descargado un tema premium que es de pago nosotros lo que hacemos ahora es añadir nuevo y dentro de añadir nuevo del repertorio que tenemos aquí de wordpress nosotros como ya le tenemos vamos a decir que queremos subir un tema bien como veis aquí se seleccionaría donde está el tema guardado o bien si queremos hacer esto también se puede acceder se arrastra y él ya coge la dirección exacta de dónde está le damos a instalar ahora como veis el proceso se está subiendo el tema y se está preparando y en breve nos va a decir que ya está el tema se ha instalado correctamente bien entonces nosotros vamos a ver podemos ir entonces ahora mismo a apariencia temas y vamos a ver que ya nos aparece el tema en fall el cual vamos a activar activamos este tema y ahora toda nuestra web acaba de cambiar este es el panel interno el panel de control de en fall que se ha aparecido este botón que antes no estaba si vamos a nuestra web para ver cómo queda como veis ahora mismo queda un poquito extraña vale porque está totalmente vacía con el hola mundo y todo igual digamos que incluso hasta un poco peor que antes pero no os preocupéis porque porque ahora eso lo vamos a cambiar para eso vamos a usar la magia de en fall y la magia de en fall es directamente el poder poner el tema dentro del tema en fall digamos las características que queramos venga vamos a ver esto que es súper importante y es crucial y el final prácticamente del tutorial venga vamos a por ello como decía antes vamos a poner ahora la magia de en fall en fall lo bueno que tiene ya sabéis que al instalar el tema en fall veis que la página principal se ve así de mal sólo con la entrada hola mundo que viene directamente en el wordpress pero si pinchamos aquí en la casita vamos al escritorio en la en el escritorio principal vemos que al instalar el tema nos ha instalado directamente un comando nuevo que se llama en fall vamos a pinchar en él ahora que ya hemos entrado en en fall vemos que nos ha salido esta barra extra de configuración de todo el tema nosotros nos interesa el que pone aquí importar demo nos vamos a importar demo y vamos a ir vamos a ver vamos a bajar vamos a bajar aquí está vamos a darle a este botón de aquí para importar hacer clic para importar la instalación le decimos que ok que aceptamos y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que termine de cargar y automáticamente en cuestión de nada de muy pocos segundos ya tendremos importado todo el contenido totalmente operativo en nuestro ordenador para eso tiene que saltar automáticamente la pantalla de en fall donde ya viene el cambio del logotipo vamos a esperar un segundo y veréis ya está como veis pone que todos los cambios se han hecho y ahora sin tocar absolutamente nada como veis ya vamos a la página principal del panel de en fall donde podemos cambiar el logotipo y demás qué es lo que ha ocurrido pues como veis ahora por arte de magia si pinchamos en nuestra página principal vemos que acaba de cargar esta pedazo de web lista para simplemente cambiar los contenidos 6 cambiar todos los contenidos a nuestro gusto para eso os voy a preparar unos vídeos explicativos de cómo funciona la plantilla en fall paso a paso pero como veis esto está chulísimo bueno chicos no olvidaros de dejar un like como que os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal que no voy a parar de hacer vídeos venga gracias hasta luego chau chau